Al deporte sabemos que de a poco van presentando sus distintos protocolos. Todavía la verdad que es bastante, algunos deportes son bastante lejanos de reactivar, pero bueno, de a poco van presentando y van viendo a ver qué se autorizan. En este caso hablamos del rugby. ¿Qué pasa con este deporte? Justamente es uno de los que más contacto tiene. Desde el scrown, la formación en los line, todo implica contacto, los tackles. Así que bueno, es una cuestión... Sin contar la cantidad de gente que por lo general va a ver un partido de rugby, que eso me imagino que en un protocolo no estaría permitido, ¿no? El público, sí. Obviamente es todo complicado lo que afecta al mundo del rugby, pero es muy importante el tema de volver a los clubes, ¿no? Más allá de que por ahí no se pueda jugar hoy un partido de rugby, es eso, volver a los clubes y lo que implica a veces el club para los chicos, la contención que les da. Sí, mira, justamente, Ángeles, con respecto a ese tema, bueno, vamos ahora a la comunicación telefónica con... Con el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, Marcelo Corbalán Costilla. Buen día, Marcelo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Marcelo, ¿ahí nos escucha bien? Sí. Buen día. Ahí estamos, Ángeles. Sí, Ángeles y Carolina, buen día. Sí, 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 no sabía con quién de la nada hablaba, por eso la quería identificar. Sí, muy bien, Ángeles, muchísimas gracias. Sí, perdón, le vamos a pedir a los chicos de producción que suban el retorno acá en piso, porque no se está escuchando bien, yo sí lo escucho. Pero bueno, queríamos preguntarle esto, ¿no? ¿Cómo están trabajando con respecto a este protocolo o a esta posibilidad? Acaban de salir de una reunión del COE, Carlos. Paso a contarles, hasta hace un momento estuvimos reunidos en el Comité Organesitivo de Emergencia, Operativo de Emergencia, en el cual estuvo el secretario de Turismo, el profesor Vanega, con su equipo, y el ministro de Seguridad, Claudio Mami, en representación del gobernador, casualmente atendiendo los distintos pedidos a través de los protocolos que hicieron las distintas disciplinas, digamos, deportivas que tiene la provincia. ¿De qué se trataría el que...? Es un principio de una reunión informativa, la cual la profundizaremos el jueves en el mismo lugar en el CIRES que está detrás de la terminal de Obus. Así que, bueno, seguimos avanzando. Marcelo, ¿cómo ve usted que puede ser posible esa vuelta al rugby? Obviamente, seguramente muy gradual, pero ¿cómo sería el protocolo, más o menos, que habría que seguir? Bueno, como primera medida, yo creo que hay que ser consciente y hay que explicarle a toda la familia del rugby que nuestro querido deporte es muy probable que sea uno de los últimos en incorporarse a las actividades de lo que se llama finalmente la fase 4. Pero, bueno, con algo hay que empezar. Y en eso, casualmente, estamos hoy planteando todo lo necesario para que sea una vuelta lo más pronto posible. Esa vuelta posible del tiempo más corto realiza fundamentalmente, o está, esperanza, en que la curva de contagio no se dispare, digamos, no se incremente. ¿Y de qué se trata de entrenamiento? Yo, 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 alguien creo que algún medio periódico le dijo, porque podemos tener el mejor protocolo del mundo, pero si lamentablemente esa curva de contagio se acelera y lamentablemente no podemos volver, digamos, a la actividad deportiva. ¿Seguro? ¿Y se trata de entrenamientos grupales? ¿Qué es lo que se plantea? Bien. En un principio, lo que nosotros anhelamos, pretendemos, y yo entero, esto es, tiene una instancia sanitaria y tiene luego una instancia política. Pero lo que nosotros planteamos es, primero, que permitan abrir los clubes para que por lo menos haya actividades de running. O sea, de que la gente pueda ir a caminar, hacer uso de las inversiones por una cuestión muy sencilla, para que los clubes empiecen a tener dinero y para que el socio, en alguna medida, pueda empezar a disfrutar y a pagar a sus cuotas. ¿Y en ese caso están contemplados los gimnasios que hay dentro de los clubes? Porque eso podría ser un problema, digamos, si se habilita a usar los gimnasios dentro de los clubes. No, por ejemplo, buena la pregunta. No están contemplados los gimnasios ni el uso de los vestuarios. Ajá, perfecto. Porque lamentablemente es muy difícil de hacer un control sanitario interno. Entonces, para evitar algún tipo de problema sobre el uso del gimnasio puntualmente y de los sanitarios, está muy difícil. Sí, el contacto con los materiales, sí, todo ese tipo de cuestiones. Tal cual. Y bueno, volviendo al tema, sí. En esta primera instancia lo que uno quiere es que la gente por lo menos vuelva a caminar. Claro. A usar las instalaciones del club. Por supuesto, con un estrictísimo protocolo de distanciamiento y en horarios, de tal manera que no haya una concurrencia masiva ni que se incremente el número de socios de determinada hora. Porque si no, lamentablemente estaríamos en contra de lo que estamos tratando de hacer en el protocolo, que es lograr de que la gente pueda desarrollar sus actividades sin el peligro de poder contagiar a otros. Le quería preguntar, perdón Angie, cómo vienen con la cuestión financiera los clubes, ¿no? Porque me imagino que habrá algunos socios que habrán continuado pagando la cuota mensual y otros quizá no han podido. Y a veces tienen que mantener además una estructura de entrenadores, de ese tipo de cuestiones. ¿Cómo están resolviendo ese tema? Sí, es un tema harto complicado porque me implica que un club grande que tenga muchos socios le está pasando bien con respecto a un club chico que tiene pocos socios. A todos, a todos los clubes, me llegó en la misma medida el tener que afrontar la situación difícil que en este momento está pasando el país, la provincia, los municipios y los clubes que somos otra serie de la sociedad y que lamentablemente a la hora, a ver, la gente en común, de priorizar un pago de un servicio, la cuota del club y lógicamente prioriza el pago de un servicio. Sí, no es un servicio básico, digamos. Empezamos a desarrollar actividades, digamos, esa cuota que hoy no la están pagando, si les resulta dificultoso pagarla, van a hacer el esfuerzo para poder cumplir con el club. Claro, perfecto. Pero en algún momento se plantea que los que no están pagando, los socios que lo paguen después, ¿cómo lo manejan a ese tema? ¿Se les financia o se les perdona de alguna manera? Sí, particularmente nosotros, la Unión de Reyes de Tucumán, no puede, digamos, tomar medidas sobre las medidas particulares de cada club, pero con todo esto que estamos tratando de hacer es, o sea, mantener una reunión de la legislatura, mantener una reunión con el club, es conllevar soluciones a los clubes para que realmente puedan empezar a latir de nuevo, porque hoy vamos a hacer realidad, digamos, el sistema de salud de los clubes está por el piso. Bueno, claro. Con estas acciones nosotros estamos tratando de desarrollar esa vuelta al club. ¿Cómo? Y todo va a depender, me entiendes, de la reunión que tengamos el jueves, que cada día vamos aquí a plantear cosas reales que podamos cumplir. Porque, como en esto le digo, tenemos deportes masivos, como el fútbol, el rugby, el hockey, así abierto, y después deportes individuales, como son los gimnasios que también conviven dentro de los clubes. Entonces, hay que ponerse de acuerdo para aislar bastante cines que sean lo más llevadero posible el protocolo en general que asuma la provincia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, por su tiempo. Ya estaremos con más novedades entonces el jueves luego de la reunión. Sí, sí, sí. Y espero que podamos volver pronto a los clubes. Es un anhelo y una esperanza que todos tenemos de empezar a ver una pequeña nube al final de este túnel que nos ha sometido esta pandemia. Así es, esperemos que así sea. Gracias. Muchísimas gracias por ocupar nuestro querido deporte. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, situación compleja, ¿no? Para los clubes de rugby, para los clubes en general, ¿no? Para los clubes en general y bueno, como todos. Decía, Caro, mucho más para el rugby que tanto contacto tiene. Sí, sí, sí. Bueno, hay que estar atentos a la reunión del jueves que dijo recién Corbalán, ¿no? Este, que con...